Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Lo que es amar amor, amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida 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 Amar, no, no Amar a muerte Amar, no, no, no Amar a muerte Oh, no, no, no No Es que no entiendes tú Qué suerte Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Soñar despierto A los acordes De una canción Es que no entiendes tú Llor de rabia Al comprender Que se acabó Es que no entiendes tú No, no, no No, no No lo entiendes Es que no entiendes tú Ya tú verás Lo que es amar Amar, amar a muerte Es que no entiendes tú Amar, amar a muerte Amar a muerte Tú no entiendes chica Lo que — All Denehmer — Amar a Ellie DIns PM Arps Amar a muerte Amar a muerte